Me voy a ir solito, no me tengo que esposar. Estoy siendo esposado por el oficial. Léanme por favor mi cartilla de derechos. Aquí me están deteniendo los policías. Estoy en un restaurante en Guadalajara. Los policías de Salor Caro me están deteniendo. Aquí se ve como traigo a las esposas. Firmame. Cartilla de derechos, por favor. Antes de subirme, por favor. Por favor, ¿me puede leer la cartilla de derechos? Si tiene un problema podemos ir a la policía ahorita. Si quiere a querellarse podemos ir. No acredita nada a él. Perdón, discúlpame. Ya no tiene documentación, nada. ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su cargo? En la Fiscalía. ¿En la Fiscalía? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Alonso y yo. Alonso y yo. ¿Pero es de la Fiscalía? Aquí son cosas de competencia municipal, no estatal. ¿Vas a dejarle un papel? Por eso, licenciado. Usted no trabaja en el Ayuntamiento. Cuando trabaja en el Ayuntamiento, por favor, apalance usted con los del restaurante. ¿Qué estoy diciendo? Usted es del ámbito judicial. ¿Es bueno o qué es él? Ya usted, este... No, no va a dejar nada, licenciado. No son delitos. Así es. ¿Vas a robar? Lo vamos a entregar como lo establece el Código Civil en el Ayuntamiento, abogado. A ver, una pregunta. ¿Usted trabaja en la Fiscalía? ¿Dónde trabaje? No, pero usted está charoleando que trabaja en la Fiscalía. ¿El señor Alonso y yo de la Fiscalía de Jalisco, dónde es usted? Oye. ¿Qué pasó? ¿Vas a dejar un papel? Vea, lea el Código Civil, abogado. Oye. ¿Y qué es? ¿Por qué no pasa alguien de la Fiscalía usted? Don Gustavo. Estoy hablando. No quieren contestar. Pues está alguien de la Fiscalía aquí charoleando con Gustavo de Carnes Garibaldi. Que tienen aquí... Están cometiendo delitos ambientales. Están poniendo... Están perforando las palmeras aquí con estas cosas. Clavando los leds en las palmeras. Con hilos. Y tenían lleno de conos los señores. Son de su carne. Usted también trabaja aquí. ¿No? ¿No? Ah, sí, sí, sí. Sí, trabaja aquí y dice... Me lo regalaron. Se lo regalaron. Le queda muy bonito si es usted guapo. Gracias. Igual que... ¿No? Sí. Bueno, pues vámonos para acá adelante. Se llama Carnes Garibaldi. Iguales son los que se agandallan en la calle con conos y además mutilan los árboles y los versiones, ¿no? Y los señores son los que pues dicen argumentar ciertas cosas legales, pero ellos no son autoridad, ¿sí? Es un grupo cívico, ¿sí? Que le reconozco. Pero, pues eso es muy distinto a hacer faltas así, no más porque si no, por gandallés, ¿sí? O sea, están volviéndose lo que... Recuperar la calle le parece un acto gandalla. Pues no. No, no. Entonces... Recuperar la calle no. Y entonces, ¿de qué se quejas si nos llevamos todos sus conos? Porque te estás llevando anuncios, letreros... Todo lo que obstaculiza la vida pública. Sí. Así es. Qué bueno. Muy bien. ¿Sale? ¿Su nombre cuál es? No, no te voy a decir. ¿El tuyo cuál es? Sidney. ¿Sidney qué? Sidney. ¿Sidney nomás? Ah, el mío es Alemania. Vale. ¡Sale! Suerte. Bueno, pues vámonos de aquí de Carnes Garibaldi. Es sobre la calle Garibaldi, aquí en Guadalajara. Tienen todo ocupado y ya le vamos a dar vista al Ministerio Público Federal por estos... Estas cosas que pegan a los árboles, ¿no? Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá. La ciudad de Guadalajara es tu casa. Vamos a seguir por acá. Entonces, ahí está tratando de señalar a quienes levantaron los mostrencos. Obviamente no los van a identificar. No. 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 Las faltas administrativas y los delitos son personalísimas. Tienes que señalar a la persona que recogió las cosas. Tú no puedes estar diciendo recoge este, recoge el otro, recoge el otro. ¿Quién es la ley intelectual de este robot? Bien. Se van a pasar a este lado. Ahí está el video. Yo lo reconozco ya el video. Ya pueden ver, amigos. Ahí están inventando sus delitos. Jamás, en el casi año que llevamos, han podido acreditar. Estamos en el ejercicio de un derecho. Jefe. Arne. 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 Bueno, entonces ya ven, llegan los abogados. Esos abogados que estudian leyes nada más únicamente para sacar dinero porque realmente no van a poder hacer nada. No van a poder acreditar ni una falta cívica y ningún delito. Entonces... Vamos a ver en qué acaba esto. Claro que están ardidos, principalmente porque pasamos dos veces por la misma zona y les valió. O sea, volvieron a colocar trafitambos, siendo que ya se les había pedido primero de favor, después se retiraron, se volvieron a retirar y les valió. Si, pero tienes que tener tu número de placa. ¿Tu nombre oficial cuál es? Permítame. ¿Me puede decir por qué no quiere presentar ante el juez municipal a las personas que están obcibiendo la vía pública? ¿Oficial? ¿Usted le está anhelando a alguien? Aquí tiene mi placa. El oficial Díaz Álvarez Alejandro, placa 26070, policía. Y no quiere presentar a los presuntos infractores de obstaculizar la vía pública. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Habla la policía de Guadalajara. Le explico la situación. Nos encontramos aquí lo que es en el juzgado municipal de Calzada Independencia. Primeramente hay un movimiento que es el... ¿Cómo se llama su movimiento? Disculpe. Poder Antigandalla. Poder Antigandalla, se llama movimiento. En el cual, bajo un artículo del Código Civil, se dedican a recuperar todo lo que son los mismos trencos. De momento sale lo que es el propietario, pues, de lo que es un local y se llevan lo que son unos conos, pues. Y una manguera. Y una manguera. Y una manguera. No, 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 nosotros. A ver, oficial. Este... Está en un camión del ayuntamiento, no en una propiedad privada. Me dicen, me dicen... El del ayuntamiento es cómplice. Ya estamos aquí en el juzgado municipal, ya recibimos el caso al juzgado municipal. Este, el juez... Y el mismo juez municipal le dice que haga la coronación usted con el Ministerio Público. Bueno, pues aquí el juez municipal se está haciendo parto. Estos conos estaban en el vehículo del ayuntamiento de Guadalajara. Ahí es donde se subieron los conos. Es el camión 50 y... Número económico 5865. Estos conos se subieron a ese punto. Ahí es donde está el camión. Y la policía de Guadalajara, ya en colusión con el abogado, ¿no? No está queriendo... Únicamente respeto. Estoy haciendo la coronación con el Ministerio Público. ¿Está haciendo qué? Estoy haciendo la coronación con el Ministerio Público. ¿Por qué asunto? Va con mi protocolo. ¿Sí? Que a mí me siguen. ¿Estoy detenido oficial? ¿Estoy detenido? ¿Estoy detenido o no estoy detenido? Yo recibo instrucción del Ministerio Público. ¿Estoy detenido o no estoy detenido? ¿Sí? No. Únicamente reciba el Ministerio. Bueno, pues está el policía... Diciendo que... Pues no sé qué cosas. Vamos a grabar aquí el camión. Sí. Para que lo vean. Y vamos muy bien. ¿Estoy detenido oficial? ¿Por qué me agarra el cuello? Permítame. ¿Por qué me agarra el cuello? Hace este lado de favor. ¿Estoy detenido o qué? Vamos con el juez municipal. Dígame si estoy detenido. ¿Estoy detenido o no estoy detenido? Me está pidiendo órdenes que le presenta ante el Ministerio Público. ¿Estoy detenido? ¿Va a aceptar la orden o no? ¿Estoy detenido? Va ahí presentado ante un Ministerio Público. ¿Cuál es el motivo de mi intención? Le dame mi carta de derechos. ¿Me permitan? Vamos para que hubo que me la firme. ¿Ves? Entonces, ¿estoy detenido según usted? No. Presentado. Bueno, pues déjeme firmar acá. Voy a tomar una placa. Creo que... Entonces, las cosas llegaron... Llegaron en este camión del Gobierno de Guadalajara. Pártelo jefe. Número Económico 5865. ¿Es también del Gobierno de Guadalajara como un movimiento ciudadano? Es JU... Porque el Gobierno está para servir a la gente, si no sabías. Sí. ¿No? Es JU98063. Ahí están los empleados de la taquería esta. Y no entienden que el Gobierno está para servir a la gente. Y bueno, presentamos las cosas ahí al juez municipal. El juez municipal se niega a recibir este procedimiento de obstrucción. Y el policía me quiere detener. O no, si estoy detenido. ¿No? Yo mientras... Acuérdense que mientras... No es usted detenido, no pueden los policías hacer absolutamente nada en contra de ustedes. ¿No? Coches en la banqueta. Y bueno, pues alrededor, claro, íbamos muy bien. Muy buena coordinación con la gente de la policía municipal. Extraordinaria coordinación, diría yo. Con la gente de servicios municipales, también con el camión recogiendo las cosas. Pero hasta que llega un influyente, empieza... Empieza a cambiar de tono el asunto, ¿no? Es el que llegó charoleando con un señor Alonso Ulloa. Que yo me acuerdo de un panista que se llamaba Alonso Ulloa. Ojalá me puedan ayudar a... Arrastrar ese nombre. Y... Y pues de repente la policía volteó bandera. Y ahora están queriendo cambiar las cosas. Evidentemente no hay ánimo de posición. No puede tipificarse el delito de robo. Pero pues otra vez... Las instituciones al servicio... De los que tienen billete o los... O los... Restaurantes pudientes, de gente pudiente, ¿no? Eh... Carles Garibaldi se llama. No vayan a comer ahí. Y es más, deberíamos de... De ya... Instituir el pañalazo comercial contra negocios corruptos. Que se agandañen la vía pública. Yo tengo ya aquí mi... Escolta personal. ¿No? Ya voy a comer yo. Me viene siguiendo un policía que no trae ni... Número de placa ni nada. ¿Cómo se llama usted oficial? Alejandro Rivera Dautista, por favor. Número de... Oficial. 13-13-9. ¿Me puede enseñar una identificación, por favor? Ah, sí. Está ahí en unidad. Sí, vaya por ahí. No, vaya usted por ahí. Bueno. Sale. Tiene que estar usted siempre identificado. Hacia los ciudadanos. Tengo mi uniforme. No, yo no veo nada. Usted parece... Un chaleco táctico. Y una camisa azul. No sé si es policía el señor. El que me viene aquí... Escoltando. Viene usted caminando. La calle es libre, ¿no? Pues la calle es libre, eso digo yo. No, uno puede... Caminar en cualquier lugar. Ir a donde quiera, ¿no? Entonces, pues el oficial me va a... Me va a acompañar a comer, ¿o qué? Vamos a los tacos, ¿no? Vamos a los tacos, ¿no? Entonces, ya tengo yo mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi policía de cabecera. Que me viene siguiendo y... Mientras buscamos dónde comer, ya la policía nos viene siguiendo. Policía que, por cierto, no porta cabalmente su uniforme. Aquí sí hice algo. Donde yo alcanzé que hice policía. Ah, junto a alarma. ¿La vas así? Pero es lo único que aparentemente lo acredita como... Como policía. Por lo demás, no sabemos si... Si eso no es un policía, ¿no? Vamos, ahí vienen estos señores... De la municipal. Y acuérdense que en el momento que alguien quiera detenerlos... Cuando alguien quiere detenerlos tiene que seguir ciertos protocolos. No pueden nada más porque... Un taquero poderoso, un restaurante poderoso... Dice, agárrenme este y... Libro yo la... Pena administrativa... Y empiecen a trepar gente... A otros lugares, ¿no? Pero sí, únicamente no vamos a decir que nos permita. Caballero. Sí, oficial. ¿Por qué no nos permite? Vamos a ver esa situación allá. Vamos a ver esa situación allá. ¿Cómo que vamos a ver esa situación allá? Con el juez municipal, o sea, la situación. No, ya fui con el juez. El juez no quiso recibir las cosas. No, claro. El juez está diciendo que nos permita. Claro. ¿No ha hecho derecho a la audiencia y la fuerza? Ah, sí. ¿Cómo no? Entonces, ahorita que fuimos con el juez municipal, el juez se escondió, dijo que no quería recibir las cosas y el juez instruyó que nos remitieran al Ministerio Público. La chica, nada que hacen todos los gandallas. Evidentemente, yo no va a caería en sus triquiñuelas. Que darle vista al Ministerio Público. Así es. Que presente usted su... Que presente su... Que abra su carpeta de investigación y no se preste la policía a darle el favor a los mafiosos. Pero los juez tienen que hacer su trabajo. No pueden rehusarse a no admitir una queja de carácter administrativo. No pueden ellos hacer eso. No es del Ministerio Público. El Ministerio Público instruye. ¿Cuánto fue? 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 Entonces le dicen por radio que las instrucciones del Ministerio Público. Ahora resulta que el Ministerio Público, sin haber abierto carpeta de investigación, gira instrucciones a la policía municipal. Pues vamos a ver lo que dice el mando. Vean nada más la barbaridad de violación al Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público instruyendo a la policía municipal sin haber una carpeta de investigación abierta. ¿Cómo ven ustedes, oficial? ¿Qué opinan ustedes? Que le instruyen al Ministerio Público. Usted sabe procedimiento, caballero. Claro que lo conozco. Y porque lo conozco no me dejo agandallar. Claro, no, no. ¿Pero qué le parece a usted que un MP instruya a la policía municipal? Claro, el Ministerio Público es quien da las indicaciones bajo su mando de conducción. Le acaban de decir que el Ministerio Público... Bajo el mando de conducción del Ministerio Público, claro. ¿Hay carpeta de investigación abierta? Se hace, si usted es abogado, lo sabe, se hace conocimiento vía telefónica y él nos da indicaciones. Ándele, entonces vía telefónica. Vean eso, lean el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí dice que vía telefónica se ponen ustedes de acuerdo para detener gente en la calle. Es lo que dice el oficial aquí de Guadalajara. Evidentemente, esto es absolutamente ilegal. Ahí vamos a seguir con la frecuencia oyendo lo que dicen. Ya le bajó el volumen porque están diciendo una cantidad de sandeces legales. No, ya pasamos, ya pasamos. Ya pasamos, dice el oficial. Ya pasamos, dice el oficial. Estas son las cosas que no pueden ocurrir ya en México. Esto pasaba en la época de los gobiernos caciquiles del PRI en los ochentas. en donde pues el que tenía influencias mandaba detener a cualquier persona. Lo preparan una patrulla y hasta su calentadita le daban en antaño, ¿no? Ya México vive otra era distinta. A ver aquí. Ya ni quiere hablar el oficial enfrente de mí. Ya vivimos en otra era en donde ya no puede pasar esto. No puede ocurrir lo que está pasando. En donde una coordinación telefónica entre un ministerio público. Entonces esto ya no puede pasar. Estamos ya en un México diferente. Y no es posible, no es posible que ocurra esto con la policía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me voy a meter aquí a este restaurante y voy a tomar los alimentos. Y ver el partido del Bayern Múnich contra el Arsenal. El policía se quedó afuera. Esperándonos, ¿no? ¿Quién? Cualquier cosa me vuelve a conectar para no quedarme sin pila. La ciudad de Guadalajara su casa. Ahorita. ¿Quién viene al frente? Sí. A sus órdenes. Pasa a ese lado, por favor, caballero. Explíqueme, por favor. Estoy comiendo. ¿Me puede explicar, oficial? Hay un señalamiento en su contra por daños. Delito de daños. Delito de daños. Así es. Así es. Hay un señalamiento. Nunca se perdió la flagrancia. Los oficiales se ven con usted. Perdón. Nunca se perdió la flagrancia. Los oficiales se ven con usted. Y le tengo que expresar con el Ministerio Público. Hay un pacto del Ministerio Público. ¿Tiene usted una orden del Ministerio Público? El Ministerio Público está dando la orden. El Ministerio Público. ¿Me puede mostrar la orden escrita, por favor, oficial? La está otorgando venda telefónica por el delito de daños de las cosas. ¿Me puede repetir eso? O sea, está... Perdón. Sí. Porque nunca se perdió la flagrancia. Ajá. Porque la persecución se hubo aquí. Quizá los oficiales nunca se han apartado de usted. ¿Estaba perseguido yo? Así es. Ok. ¿Pero me puede repetir lo de la orden telefónica del Ministerio Público? No, no lo tengo. No, no, me voy a ir solito. No, no se preocupe. ¿Vale? Me voy a ir solito. No me tengo que esposar. Por seguridad. ¿Está bien, señor? Es por protocolo. Estoy siendo esposado por el oficial. Claro que sí. ¿Vale? Sí. Por favor. Léanme, por favor, mi cartilla de derechos. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí me están deteniendo los policías. Estoy en restaurante en Guadalajara. Los policías de Salador Caro me están deteniendo. Aquí se ve como traigo a las esposas. ¿No? ¿No? ¿Está bien? 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 Caballero, nada más a distancia. Detonió 92, 241. La patrulla Golfo 1107. Son unos especiales que estaban con nosotros. ¿Perdón? ¿A qué captura llevan, comandante? Ahí, con la policía. Se va a van de cuando se está yendo de derecho. Pues bueno, me quedé con la ciudad de Arne. Este, ahorita en un momento más les discopiamos cuando lleguemos al Ministerio Público.